Se viene la próxima pareja de la noche, se convirtió en el rey del chiste. Fue el único que logró sacar una sonrisa a Alexander Dimitri Canigia. Hasta pudo ingresar al exclusivo VIP de los mellizos Canigia el otro día en la fiesta. Espectacular reggaetón. ¿Cómo le habrá ido con Floppy Tesouro esta semana en El Amor? Un tipo muy romántico. Desastre otra vez, ¿no? Uy, tiene cosas para contar. Se habrá quedado dormido otra vez. No entiendo cómo está con este bombón. O sea, se queda dormido. Al hacer películas de acción, Lopo Choclo se le caen. Hace todo mal. Señores, representan la escuela número 1028 del paraje Pampa Gómez de Chaco. Su bailarina es Soledad Mayona. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Matías. ¡Olé! ¡Matías! ¡Vamos! 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 ¡El rey del chiste! Yo no puedo creer, yo te quiero agradecer por regalarnos todo este programa de hoy. Estábamos en vestuario y el maquillaje recién, desde todo lo que ha pasado en todo el programa. Yo te quiero agradecer porque te juro que es una comedia. Estábamos con los chicos recién, con Lani y con todos. No podemos creer las cosas que han pasado y recién redondear con el llanto del... Nunca había visto el llanto acá en vivo. Yo digo, me estás jodiendo. ¿Qué haces? No quiero cobrar este mes. Lo estoy pasando bárbaro. Quedé afónico desde el martes que estoy así con las gargantas. El luquete porque estamos en la mitad del mar agonizando en la esfera. Por eso el luquete y por eso estoy... Ah, qué lindo. Bueno, pero tampoco lo hagamos muy largo porque se nos duermen dos de los Baez que ya no dan más. Te digo, están cansados los Baez, me están mirando así como diciendo... El detalle de los ojitos vidriosos y el folclore de mi amigo Ruiz es increíble. Un cuchillo eléctrico tiene. No, míralo. Además de repente clavó una espita y empezó a tirar patadita. Sí, tiró patada porque le sale así, me encanta, me encanta. Amigos, Gerardo Baez. Bueno, señores. El otro día, esto rápido, al control que siempre están ahí y nunca les agradecemos. Quiero agradecerles porque el otro día vi el reggaetón y cuando uno viene acá a hacer... Pensé que un control de alcoholemia que te habían parado al control, que está siempre como me justo. Gracias por dejarme pasar porque el otro día me habían clavado dos champagnes. No, no es eso. A Ripoll, al Chato, a Fede Ruiz, a toda la gente que está ahí en el control. Porque el otro día yo vine y vi mi reggaetón acá en el ensayo, que te lo firma el coach, me lo firma Augusto. Dije, este es nuestro reggaetón y cuando vinimos... Ahora, ¿y qué va a elogiar al trabajo de dirección? No se ha chupado a media. Malísimo, por Dios. Malísimo, bueno. Señores, se viene Matías Ale, Soledad Mayola, se viene. La quinta pareja de esta noche presentada por Pulmosan Pediatrico. Ahí está. Se viene el polo y la torre nos afecta a todos. Si tenés, chicos, que no te falte el Pulmosan Pediatrico, un rico sabor a frutillas. ¡Qué bueno! Un carácter para la tos formulado para los más chiquitos que no contienen alcohol y puede ser utilizado de los dos añitos. Y si la tos viene acompañada de fiebre, Pulmosan te presenta Thermo Kids. El nuevo analgésico antifedril para niños que vaca la fiebre, calma el dolor y tiene muy rico sabor a frutillas y cerezas. Thermo Kids, con la garantía de Pulmosan, es lo que eligen, lo que buscan, lo mejor para sus hijos. ¿Pulmosan? Se viene Matías Ale, Soledad Mayola, música, maestro. ¡Vamos! 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 I paid my dues Time after time ¡Vamos! ¡Vamos! And bad mistakes I've made a few I've had my shelf and kings in my bed But I've come through ¡Suscríbete al canal! 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 final del señor Marcelo Bolino por una cara como diciendo, esto viene mal Buenas noches participantes Hola Marcelo Bueno, voy a compartir lo que dicen mis compañeros no entendí la propuesta, no sabía si estaban peleando, si estaban triunfando si venían de la guerra y ganabas, si la estabas conquistando o sea, no entendía el concepto del cuento que querían contar y algunas pasadas las vi como torpes y también la puesta por ahí desde acá nunca te vimos la cara a vos Matías siempre mirabas para aquel lado o sea, no veía tu expresión así que no me gustó nada chicos Tres Señores, 27 el tercer puntaje más bajo en la bioesfera, lo más bajo Mariano de la Canal 22, Verónica perdón, 26 y Matías Salé, 27 hasta acá duro Sí, bueno, nos encariñamos con la bola, así que deberemos hacerla de vuelta Esperemos, pero bueno, vamos a ver Igual le agradezco a Hugo, a Augusto están los chicos ahí que se quedaron hasta esta hora levante la mano, está Pablo, Agustina, Agustina, Gastón todos los chicos que nos han ayudado a hacer esto no es fácil, es muy difícil quisimos contar una historia que estábamos en Altamar hace un tiempo largo y no salió así que veremos de modificarlo para la sentencia para el lunes, ¿no? el lunes hay sentencia, hay duelo y hay eliminación así que si van a la sentencia lo van a tener que cambiar para el lunes gracias Marcelo, la estamos pasando bárbaro un beso enorme a... yo le hice reír a Canis que con eso está bonito eso está bueno ahora tenés que hacerla divertir a tu novia que la verdad cada salida es patética no, 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 le voy a llevar uno de los cartones de los baes para que se divierte un beso enorme a la Escuela del Chaco muchísimas gracias mañana es un día muy importante para mí te agradezco por dejarme estar acá y empieza mi programa de catch muy bien, un beso grande a toda la gente que va a ir por América al mediodía gigantes del catch a las 13 horas y después a la tarde estoy en Concubinos que grabamos esta semana toda la tarde así que feliz Marcelo por mi presente y siempre agradecido a todo lo que me das gracias Mati gracias al jurado igualmente y bueno, mejoraremos para la semana que viene ¿tenés ganas de seguir haciendo bola? sí, sí listo, vamos gracias Mati, gracias señores, se va Matías, Ale y su novia está feliz todo el mundo está feliz con los pochoclos mira qué lindo por Dios, lo que se está bancando se viene la última pareja de esta noche habrá venido el señor Andrés Calamaro ¿cómo están los baes? bien, ¿no? a esta hora perfecto se lo ves muy bien si yo les digo levanten todos el pulgar así derecho en este momento mirá ¿cómo están los baes? excelente dos letos es impresionante ahora levanten la mano izquierda ¿cómo están los baes? es tremendo es tremendo la prueba del pelo una coordinación es tremendo